¡Suscríbete! Que nada turbe mi alma disfrutando en calma No, no, gritaré al que tengo al lado Sin exceso, sin rencor, relajado Con amigos e ilusión me fijaré en lo mejor Me fijaré en lo mejor Yo decido, no hay destino Que no es justo ni divino Vamos todos al jardín Espero verte por allí Sin miedo a la muerte Lo siento querida cuando llegues No voy a verte Estoy harto de estar triste y agobiado Con mi cabeza dando vueltas al pasado Que me afecte solamente lo importante Apreciando cada instante Esta vida es el placer de los sentidos Simplemente estar contigo Simplemente estar contigo Yo decido, no hay destino Que no es justo ni divino Vamos todos al jardín Espero verte por allí No quiero viajar a una isla lejana Solo irme con una sonrisa a la cama Hacer mi mirada un poco más sabia Jugar y saltar Jugar y saltar Vacío de rabia Conversar en calma Bailar hasta el alba Y cantar al que tenga al lado Soñar sin cuidado Yo decido, no hay destino Yo decido, no hay destino Que no es justo ni divino Vamos todos al jardín Espero verte por allí Sin miedo a la muerte Lo siento querida Cuando llegues No voy a verte Sin miedo a la muerte Lo siento querida Cuando llegues No voy a verte Estoy harto de estar triste y enfadado No voy a verte